NINGÚN PADRE NINGÚN PADRE Enfermedad resulta algo trágico, pero que este sea torturado y asesinado por otra persona por mero placer puede ser aún más desconcertante. En febrero de 1993, el caso de James Bulger sacudió al Reino Unido y a todo el mundo, transformándose en uno de los casos de asesinato más despreciables y controversiales de las últimas décadas, y despertando innumerables debates sociales y políticos que hasta el día de hoy siguen teniendo repercusión. NINGÚN PADRE En cierto momento, Denise y el niño ingresaron a una carnicería y el menor la acompañó mientras la mujer seleccionaba algunos productos para llevar a casa. Se acercó a la caja, abrió su bolso y los pagó, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta que James ya no estaba dentro del local. Fue una cuestión de segundos. Tras aquel descuido, su vida cambiaría para siempre. Eran exactamente las 15 con 39 minutos, cuando Denise salió corriendo de la carnicería y se encontró con su amiga, y ambas comenzaron a buscar a James, que no aparecía por ninguna parte. Dieron aviso a los guardias, y estos a su vez al personal de seguridad, los cuales anunciaron la desaparición del menor por los altavoces del centro comercial, solicitando cualquier dato que sirviera de ayuda para localizarlo. Resulta relativamente común que menores de edad se extravíen en centros comerciales o supermercados, desatando la desesperación de sus padres. Afortunadamente, la gran mayoría de las veces, son encontrados poco después, sanos y salvos. Pero los minutos pasaban, y James no aparecía, lo que alertó al personal, y decidieron dar aviso a la policía. Se revisaron todos los locales, con la esperanza de encontrar al menor escondido tras algún mostrador o armario, pero la búsqueda fue inútil. A las afueras del lugar, había una concurrida avenida, por donde transitaba una gran cantidad de vehículos. El mayor temor de quienes buscaban al niño, era que éste hubiese salido del centro comercial, y corriera el riesgo de ser atropellado. A pesar de que la policía optó por ampliar el rango de búsqueda a varias cuadras a la redonda, no consiguieron dar con el menor. A partir de las 17.30 horas, los transeúntes de Boodle pudieron ser testigos de cómo varias patrullas policíacas rondaban las calles con altavoces, solicitando ayuda a la comunidad para encontrar al pequeño. Para cuando cayó la noche, la inquietante desaparición de James Bulger, amenazaba con convertirse en un caso de secuestro, y las pesquisas se intensificaron. 16 cámaras de seguridad estaban distribuidas dentro de todo el recinto, y comenzaron a ser revisadas una a una. La que apuntaba a la entrada de la carnicería, registró al menor James Bulger saliendo por la puerta justo a las 15.39 minutos. Pocos segundos después, su madre aparece corriendo por el pasillo del primer piso, buscándolo desesperadamente. Otra de las cámaras registraría a James en un piso superior, siguiendo a un par de chicos que parecían ser adolescentes. La siguiente imagen que se pudo rescatar, resultó más inquietante si cabe. Se podía ver a James abandonando el centro comercial, tomado de la mano de uno de los muchachos, exactamente a las 15.42 minutos. A pesar de la angustiante situación, muchas personas, incluidos algunos de los investigadores, suponían que James Bulger podía estar a salvo. Se estimaba que los chicos que lo sacaron desde el centro comercial podían tener entre 14 y 18 años, debido a su estatura, y que quizá estaban gastando alguna broma, o incluso lo habían llevado a algún sitio para jugar, y se les había hecho tarde. Denise, que pasó toda la noche en la estación de policía, también sintió cierto alivio tras ver las grabaciones. Después de todo, podría haber sido mucho más alarmante si un adulto lo hubiese cogido de la mano, o al menos eso parecía. A las 11 de la mañana del día siguiente, la policía organizó una rueda de prensa solicitando la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de James Bulger. Se presentaron las imágenes de las cámaras de seguridad, y se pidió a todos los padres y maestros de Liverpool que las revisaran con detención, con la idea de intentar identificar a los muchachos que se habían llevado al menor desde el centro comercial. Dichas imágenes eran granuladas y un tanto borrosas, pero fueron difundidas de forma masiva tanto en televisión como en los periódicos, pues eran la única pista con la que contaba la policía de momento. A la búsqueda del pequeño James, se sumaron equipos de buceo que realizaron varias inmersiones en el canal de Leeds y Liverpool, ante la posibilidad de que el menor hubiese caído al agua, pero no se encontró nada. Para aquel entonces, la noticia tenía en vilo a toda Inglaterra. Denise había aparecido en televisión llorando y suplicando por cualquier pista, que ayudará a dar con el paradero de su hijo, conmoviendo a toda la nación. Se recibieron varias llamadas telefónicas de personas que creían haberlo visto en Merseyside, y cientos de vecinos salieron a la calle hasta altas horas de la madrugada para ayudar en la búsqueda, pero no tuvieron éxito. La tarde del domingo 14 de febrero, la investigación tendría un trágico final, cuando cuatro adolescentes encontraron el cuerpo de James Bulger partido en dos en unas vías del tren ubicadas a poco más de 90 metros de la estación de policía y a casi 5 kilómetros del centro comercial, desde donde había desaparecido dos días antes. El cadáver sería identificado poco después por uno de los tíos del menor. La noticia resultó demoledora tanto para la familia de la víctima, como para los investigadores, quienes aún guardaban ciertas esperanzas de encontrarlo con vida. Los primeros informes policíacos revelaron que no se trataba de un simple accidente ferroviario. El menor mostraba claros indicios de haber sido torturado. Tenía varias heridas en todo el cuerpo. Su cráneo estaba triturado y algunos de los dedos de su mano parecían fracturados. Uno de sus ojos estaba salpicado con pintura de color azul y al abrirle la boca descubrieron que le habían introducido un par de pilas. Tras la autopsia, se consiguió identificar un total de 42 lesiones. 22 de ellas fueron en el rostro y la cabeza y las otras 20 en el cuerpo. De hecho, los patólogos fueron incapaces de identificar cuál de todas estas fue la que le causó la muerte. Parecía haber sido golpeado reiteradamente con piedras y ladrillos. El cráneo presentaba un total de 10 fracturas, las cuales aparentemente fueron provocadas por una pesada barra de hierro que fue hallada en el lugar del crimen. Además, se confirmaron algunos indicios de abuso sexual. Por lo visto, antes de dejarle las pilas dentro de la boca, se las habían introducido por el recto. El médico forense Roy Barter dijo que era el caso más espantoso e impactante que había enfrentado en más de 25 años de carrera. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el menor había fallecido antes de ser seccionado en dos por el tren que le pasó encima. La horrible muerte del pequeño James Boulter causó un impacto tremendo en Inglaterra. El desconcierto era absoluto. Miles de británicos presentaron ofrendas florales, cartas de condolencias y juguetes en las afueras del centro comercial Strand, en donde fue secuestrado. También se realizaron cientos de ceremonias religiosas en conmemoración del menor. Otros se tomaron las calles y organizaron protestas para que las autoridades detuvieran inmediatamente a los responsables, mientras que la prensa internacional se trasladó a Liverpool para cubrir la noticia. A pesar de que la policía de Merseyside había recibido cientos de llamadas de posibles testigos que habrían visto a Boulter junto a sus dos captores el día de la desaparición, la única pista concreta con la que contaban eran las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial. Se estimó que los jóvenes tenían entre 14 y 18 años, pero al mismo tiempo los investigadores pensaban que era difícil que dos muchachos de esa edad fuesen capaces de cometer un crimen tan aberrante. De inmediato, algunos agentes sugirieron que quizá raptaron al menor por órdenes de un adulto que los habría convencido para que le consiguieran una víctima. Al mismo tiempo, los mismos medios de comunicación intentaban mejorar las imágenes captadas por las cámaras con el objetivo de que éstas tuvieran una mejor resolución y pudieran ser más útiles para la investigación. El Ministerio de Defensa británico e incluso la NASA ayudaron a ampliar las fotografías, aunque el resultado continuaba siendo difuso. Fue entonces que apareció el primer sospechoso. Jonathan Green, un chico de 12 años, fue llevado hasta la estación de policía porque sus propios padres creyeron reconocerlo en las imágenes difundidas por los medios. Tras un intenso interrogatorio que se extendería por casi 23 horas, finalmente se llegó a la conclusión de que no estaba involucrado en la desaparición y el asesinato de James Bulger. Pero tras una entrevista, reconoció que se sintió tan presionado por las preguntas de la policía que estuvo a punto de confesar el crimen. Además, aseguró que tras aquella experiencia, sufrió de constantes pesadillas y que no podía dormir por las noches. Una turba de personas intentó atacar el vehículo en el cual era trasladado con sus padres, mientras que otro grupo se acercó a la casa de la familia y la apedrearon hasta romper todas las ventanas. Los ataques continuaron y los Green tuvieron que mudarse rápidamente del barrio. Esto era solo un ejemplo del enardecido ambiente en Liverpool. Además de Green, otros 20 chicos de entre 10 y 18 años fueron interrogados por la policía. Algunos habían sido identificados por testigos, otros simplemente tenían fama de pendencieros y parecían sospechosos para algunos de los agentes involucrados en el caso. Pero no todo era odio, tristeza e impotencia en Liverpool. El miedo se transformó en una constante. Las madres caminaban por la calle con sus hijos atados a correas por temor a que fueran raptados. Mientras no se detuviera a los asesinos, la ciudad no podría dormir en paz. Casi una semana después de la desaparición de James Bulger, la BBC emitió un episodio especial del programa Crane Watch. En él se mostraron por primera vez las imágenes mejoradas de las cámaras de vigilancia, editadas por el Ministerio de Defensa británico, y se instó a toda la comunidad a intentar identificar a los sospechosos. La policía recibió cientos de llamadas después de que terminó el programa. Una de ellas la realizó una mujer que aseguraba conocer a ambos chicos y sabía dónde vivían. Se trataba de dos amigos que solían fugarse de la escuela y cometer todo tipo de travesuras. Sus nombres eran Robert Thompson y John Benavos. Se formaron dos grupos para visitar a los menores e interrogarlos durante la mañana del día jueves 18 de febrero, aunque aquella denuncia no era muy distinta a las que habían recibido anteriormente. De todas formas, decidieron actuar con cautela, y una de las prioridades fue la de resguardar sus identidades para que no ocurriera lo mismo que con la familia Green. Se pudo comprobar que ambos niños se ausentaron de clases el día del asesinato. En el zapato de uno de ellos se encontró una pequeña mancha de pintura de color azul. Eso, sumado al extraño comportamiento de ambos, fue suficiente para llevarlos a la comisaría. A pesar de las evidencias, los agentes se sentían confundidos. Thompson y Benavos tenían apenas 10 años de edad y se veían más pequeños que en las imágenes del centro comercial. Durante toda la investigación, se creía que los sospechosos posiblemente tenían entre 14 y 18 años. En ese momento, se presentaron dos problemas. El primero, era que los mismos policías no estaban seguros de haber dado con los responsables. El segundo, que ninguno de los investigadores había interrogado a un menor de 10 años por un asunto tan grave como un asesinato. Las entrevistas a Robert Thompson y John Benavos fueron elaboradas con mucho cuidado. Durante la primera jornada, lo negaron todo. Pero cerca de las 13 horas del día siguiente, John Benavos finalmente se quebró. Le confesó a sus padres y a la policía que él y su amigo Robert Thompson eran los responsables del asesinato de James Bulger. Contó a los agentes que aquel viernes 12 de febrero, cerca del mediodía, ambos se dirigieron al centro comercial Strand en Buttle, Merseyside. Robaron algunas golosinas y otros artículos para lanzarlos por las escaleras. Uno de los objetos robados fue justamente una lata de pintura de color azul. Poco después, le hicieron señas a James Bulger que se asomaba por la puerta de la carnicería y se lo llevaron. Salieron del centro comercial con el niño de la mano y este comenzó a llorar. Aparentemente, la intención inicial de Thompson y Benavos era la de empujar a Bulger a la calle para que fuera atropellado, pero no lo consiguieron. Posteriormente intentaron lanzarlo a un canal, pero James cayó de cabeza al piso y se hizo un chichón en la frente, desde donde comenzó a brotar un poco de sangre. Un par de personas se acercaron a ellos, pero aseguraron que eran hermanos del menor y que se había caído y lo llevaban a casa. A otra persona le dijeron que era un bebé extraviado y lo llevaban a la comisaría. Por increíble que parezca, ninguno de los adultos que los vio aquel día, intervino. Caminaron casi 5 kilómetros hasta llegar a las vías del tren, en donde comenzaron a golpearlo con piedras y ladrillos. Cada vez que James intentaba levantarse del piso, lo tumbaban a golpes y patadas. También saltaron sobre su estómago, produciéndole graves heridas internas. Cogieron una barra de hierro de 10 kilos y la dejaron caer repetidas veces sobre su cabeza. James ya estaba muerto cuando lo pusieron sobre la vía y taparon su cabeza con escombros para que el cadáver fuese partido en dos. Por lo visto, efectivamente intentaron que aquello pareciera un accidente. A pesar de reconocer su participación, Benavols insistió en que Thompson fue el principal instigador del crimen. Robert Thompson, por otro lado, resultó ser más astuto que su compañero. El sargento Phil Roberts, que estuvo a cargo del interrogatorio de Thompson, recordaba que el chico culpó en todo momento a Benavols. Si bien reconoció haber llegado hasta las vías del tren, aseguraba haberse marchado antes de que James Bulger muriera. En varias entrevistas, Roberts ha asegurado que no tiene dudas de que Thompson fue el incitador del ataque y quien más lastimó a Bulger. Dijo que en ningún momento expresó arrepentimiento y que cuando se veía comprometido por alguna pregunta compleja, se ponía a sollozar, pero no le salían lágrimas. Varios exámenes forenses comprobaron que la pintura azul con la cual se pintó el rostro de James Bulger, también estaba presente en los zapatos y la ropa de Thompson y Benavols, además de algunas gotas de sangre de la víctima. La evidencia era abrumadora. El sábado 20 de febrero de 1993, las autoridades confirmaron en una rueda de prensa que dos menores de 10 años de edad, con residencia en Walton, habían sido acusados del secuestro y asesinato de James Bulger. Sin embargo, se negaron a revelar sus identidades. Solo fueron conocidos como niños A y B. El día lunes 22 de febrero, ambos menores fueron formalizados y una multitud de personas atacó los vehículos en donde supuestamente eran trasladados, generando varios enfrentamientos con la policía. Ambas camionetas eran un señuelo. Las autoridades habían previsto la reacción de la comunidad y los habían reubicado en otros vehículos. La situación ciertamente se estaba saliendo de control. El funeral del pequeño James se llevó a cabo el primero de marzo en la iglesia del Sagrado Corazón de Kirby. Miles de personas repletaron las calles para despedir al pequeño James Bulger. Toda la nación estaba indignada y al mismo tiempo demandaba conocer la identidad de los asesinos. Esto planteó una serie de dilemas morales, sociales y políticos. Tanto la prensa británica como la internacional se preguntaban cómo actuaría la justicia. Se trataba de un crimen realmente espantoso, pero ¿eran estos asesinos realmente conscientes de lo que habían hecho? ¿Qué tipo de pena merecían o resultaba adecuada? Los más exaltados pedían que se restituyera la pena de muerte y les colgaran. El juicio se llevó a cabo en Preston, a 65 kilómetros de las tensiones de Liverpool. La madre de James Bulger, Denise, simplemente no se sintió capacitada para asistir. Solo fueron un par de segundos en los que perdió de vista a su hijo y el desenlace terminó siendo horroroso. Evidentemente aún estaba muy afectada y los sentimientos de culpa la invadían. Además, estaba embarazada y no era recomendable pasar por más estrés. Mientras tanto, una muchedumbre pasó toda la noche fuera del juzgado antes de que se celebrara el juicio. Además de las famosas imágenes captadas por el circuito cerrado del centro comercial, se pudo confirmar que un total de 37 personas vieron a Benavos y Thompson caminando por la calle junto a James Bulger el día del secuestro. Todos ellos subieron al estrado para testificar. A pesar de que algunos se acercaron para preguntarles qué ocurría, en vista de que el más pequeño lloraba, nadie los detuvo. Parecía increíble que ninguno de ellos hubiese decidido intervenir, considerando que Bulger tenía la cabeza rota y lloraba desconsoladamente llamando a su mamá. Hubiese bastado la iniciativa de una sola de estas personas para cambiar el desenlace de esta historia, aunque ciertamente resultaba muy difícil predecir que dos chicos de 10 años habían raptado a uno de dos y planeaban asesinarlo. Las pruebas forenses no dejaron ninguna duda de que ambos menores eran responsables del asesinato y los ubicaban en la escena del crimen. La pintura azul, hallada en los zapatos y la ropa de los acusados, era idéntica a la utilizada para pintar el rostro de la víctima. Un análisis de ADN confirmó que las gotas de sangre y algunos cabellos en las suelas de los zapatos de ambos chicos pertenecían a James Bulger. 27 ladrillos y piedras, además de la barra de hierro de 10 kilogramos, fueron presentadas ante el tribunal como las armas utilizadas por Thompson y Venables. También se pudo comprobar que horas antes de secuestrar a James Bulger, los muchachos habían atraído a otro menor de edad en el mismo centro comercial, con la idea de lanzarlo bajo las ruedas de un autobús. Por fortuna, su madre se dio cuenta que su hijo se había alejado de su lado y lo cogió de la mano. Esta evidencia daba cuenta que ese día, Thompson y Venables estaban decididos a buscar una víctima y asesinarla, y que no se trató de algo improvisado. El juicio duró un total de 17 días, y durante la última jornada, Denise se presentó en la sala para escuchar el veredicto, y vio por primera vez a los asesinos de su hijo. Tanto Thompson como Venables se mostraron despreocupados durante todo el proceso. Nunca pidieron perdón, ni mostraron arrepentimientos. Solo cuando fueron encontrados culpables, John Venables se echó a llorar. Robert Thompson, al ver su reacción, hizo lo mismo, aunque muchos pudieron notar que no le salían lágrimas, algo que pasó a confirmar las palabras del sargento Phil Roberts, que lo entrevistó tras su detención. De hecho, la misma prensa se referiría a él como el niño que no llora. Después de haber dictado el veredicto, el juez decidió revelar la identidad y los antecedentes de Robert Thompson y John Venables. Aquello tomó por sorpresa a todos dentro de la sala. Los niños A y B ahora tenían un nombre y un rostro para todos los medios de comunicación, con todas las consecuencias que ello podía traer. A pesar de que las identidades de Thompson y Venables eran de dominio público, se sabía muy poco de sus personalidades. Las entrevistas dejaban en claro que ambos podían distinguir perfectamente entre el bien y el mal, y que quizá Robert Thompson era el líder de la dupla. Pero las motivaciones que los llevaron a cometer el macabro crimen jamás quedarían esclarecidas. Para muchos, se trataba simplemente de maldad sin sentido. Sin embargo, la sentencia para ambos acusados resultó tremendamente polémica. Fueron condenados a un mínimo de ocho años de encierro hasta que cumplieran la mayoría de edad. Eso significaba que estarían hasta los 17 en centros de menores y jamás pasarían por un centro para adultos. Denise realizó una campaña que duró años llamada Justice for James, la cual básicamente buscaba concientizar a las autoridades y exigir un mínimo de 15 años de cárcel para los asesinos de su hijo. Pero a pesar de que contó con el apoyo de casi toda la opinión pública, y se organizaron diversas protestas en todo el país, finalmente Thompson y Venables fueron liberados en junio del año 2001. Se les envió a distintas ciudades del norte de Inglaterra y se les concedió el anonimato, aunque estarían constantemente bajo vigilancia. Cambiaron sus nombres y sus identidades se convirtieron en un secreto de estado. Para muchos, un premio demasiado grande para un par de criminales. La gente de Liverpool se tomó las calles para expresar su molestia, sobre todo cuando se supo que el gobierno británico había invertido más de 4 millones de euros en su rehabilitación. Nada aseguraba que efectivamente se habían rehabilitado, pero resultaba obvio que ingresarles a una cárcel podía ser desastroso, y no durarían ni un minuto tras las rejas, pues seguramente serían asesinados por los otros convictos. A día de hoy, no se sabe prácticamente nada del presente de Robert Thompson. Según los registros policíacos, no ha vuelto a cometer delito alguno. Algunos rumores indicarían que mantiene una relación homosexual con un sujeto que conoce su verdadera identidad. Por otro lado, John Benavons fue arrestado en el año 2008 por provocar disturbios, pelear en la vía pública, encontrarse en estado de ebriedad y por posesión de cocaína. En el 2010, fue acusado por posesión y distribución de pornografía infantil. Fue enviado a la cárcel y recuperó su libertad en el 2013. En noviembre del año 2017, la policía encontró en su casa un computador con miles de videos y fotografías de carácter sexual, en donde se incluía a menores de entre 4 y 12 años, además de un manual para pedófilos. Desde entonces, no se ha sabido nada más de él. ¿Por qué Robert Thompson y John Benavons asesinaron a James Bulger? ¿Cómo es que dos niños de solo 10 años de edad fueron capaces de cometer semejante acto de crueldad? Estas preguntas se han intentado responder durante décadas, pero establecer los motivos del crimen resulta demasiado difícil. Las infancias tempranas de ambos chicos no difieren demasiado. John Benavons nació el 11 de agosto de 1982. Sufría de constantes malos tratos en casa. Sus padres estaban divorciados y no le prestaban demasiada atención. Uno de los pocos registros académicos existentes denunciaban que Benavons era un chico conflictivo y violento y que por ese mismo motivo había sido expulsado de la escuela en 1991. Por su parte, Robert Thompson también venía de un hogar disfuncional. Nació el 23 de agosto de 1982 y al igual que Benavons, en la escuela tenía fama de ser violento, pero también un mentiroso patológico. Robert y sus seis hermanos eran constantemente golpeados por su padre y su madre, una mujer alcohólica, intentó suicidarse incendiando la casa. Ambos chicos eran muy amigos y pasaban gran parte del tiempo juntos haciendo toda clase de travesuras. Sin embargo, varios vecinos recordaban que también cometían diversos actos delictivos. Solían recorrer los centros comerciales y robaban cualquier cosa que se les pusiera por delante. De hecho, en la escuela, eran famosos por ser unos ladrones incorregibles. Además, torturaban y asesinaban animales. Gatos, conejos y pájaros parecían ser sus víctimas predilectas. Se culpó a los padres del comportamiento antisocial de sus hijos. También a la pobreza imperante en Walton desde los años 80. Algunos medios incluso insinuaron que ambos menores habían visto la película Chucky, el muñeco diabólico 3, y que se habrían inspirado en ella para asesinar a James Bulger, aunque para ser sinceros, las similitudes entre las escenas de la cinta y el crimen cometido por Thompson y Venables son prácticamente nulas. La sensación final de estas conclusiones era la de una imperiosa necesidad de resolver una pregunta que no parece tener respuesta. Tras la muerte de James, la vida de Denise Fergus, su actual apellido, cambió radicalmente. Tuvo otro hijo poco después de que terminara el juicio, aunque su marido le pidió el divorcio en 1994. Cuatro años más tarde, la mujer volvió a casarse e intentó rehacer su vida. Recibió el apoyo de miles de personas de todo el mundo que lamentaban su terrible pérdida. Sobrellevar la muerte de su hijo, sobre todo considerando las terribles circunstancias que la rodearon, fue una carga emocional tremenda, pero gracias al apoyo de familiares, amigos y también extraños, consiguió salir adelante. A día de hoy, se ha transformado en una inspiración para miles de mujeres que han perdido a sus hijos. Escribió un libro llamado Lo dejé ir, en donde cuenta la trágica experiencia y el terrible cargo de conciencia por haber descuidado a James por unos pocos segundos. Un testimonio desgarrador y honesto de una mujer que tuvo que salir adelante después de una vivencia demoledora. Denise también fundó el James Bulger Memorial Trust, una organización sin fines de lucro, orientada a beneficiar y apoyar a jóvenes víctimas de delitos de odio o acoso. A ellos y sus familias, se les premia con unas vacaciones pagadas en un hermoso albergue de lujo, ubicado en la localidad de Blackpool, Inglaterra. El padre de James, Ralph Bulger, también escribió un libro llamado My James, en donde se reveló el terrible calvario que vivió junto a Denise durante el proceso. A pesar de que tuvieron un hijo poco después del juicio, el matrimonio estaba irremediablemente roto. Ralph reconoció que la culpó en varias ocasiones, movido por la rabia, la desesperación y la pena, y aunque se arrepentía de haber sido tan duro con ella, continuaba pensando que si no le hubiese soltado la mano, quizás su hijo seguiría vivo. Tanto Denise Fergus como Ralph Bulger continúan haciendo apariciones públicas en algunos programas televisivos, asegurando que no se hizo justicia en el caso de su hijo, e insistiendo en que John Benavos definitivamente sigue siendo una amenaza para la sociedad. A más de 25 años del asesinato de James Bulger, el impacto en la sociedad británica aún prevalece. El hecho de que ambos chicos fueran liberados después de solo 8 años de encierro y se les beneficiara con el anonimato, despertó el odio de miles de personas que los querían ver tras las rejas durante el resto de sus vidas. En el año 2012, Scott Bradley, un padre de familia de 36 años, terminó suicidándose en su casa después de que se corrió el rumor infundado de que su verdadera identidad era la de Robert Thompson. Fue acosado durante meses hasta que no resistió la presión y se quitó la vida. Tras esta noticia, Denise Fergus dijo que estaba conmocionada y molesta y afirmó que Bradley aún seguiría vivo si las identidades de Thompson y Venables no fueran un secreto. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!